Bueno, día más de caza Yo solo con mis podencos, a ver si encuentro algún conejo Hoy es un día especialmente triste porque Tengo una perra que quizá es la mejor perra que he tenido Pues ya con la edad, ya tiene demasiadas cosas Y la tengo que dejar En principio la quería dejar en la perrera Pero como he sacado todos los perros Y la he visto que tenía ganas de salir Pero la pobre no puede Pues la he cargado en el coche La voy a dejar en el coche Voy a dejar una ventana abierta Y luego cuando termine esta horita y media O dos horas casas de que voy a dar una vuelta por aquí Pues luego la sacaré con la correa Porque la pobre ya no puede Tiene diferentes problemas de salud Y habrá que jubilarla ya Bueno, de hecho ya hace 15 días que no la puedo sacar Y hoy es un día un poco triste para mí A ver si encontramos un conejo Se lo voy a dedicar a ella Es una perra que me ha sacado todo tipo de caza Pero llega un punto que ya no puede salir a cazar Ha quedado ciega Y pues nada, ahora la voy a sacar Igualmente pero con la correa Y ya no va a salir a cazar O sea Bueno, ahora me viene en mente Esa ley del bienestar animal Que dicen que los perros de casa se deberían jubilar Si no hace falta No hace falta No hace falta porque un cazador ya sabe Cuando el perro ya no puede cazar más Y es mejor ya Darle otro tipo de ejercicio Para sacarla a pasear con la correa Si el cazador ya lo sabe Si no sé por qué para que sacan estas normativas Bueno, en fin, no quiero hablar de eso Y bueno, siempre con el 410 y 28 Y vamos a ello El cazador自stil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muy bien, Lita! Devolvi ¿Va? 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 Gereba ¿Va? 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 ¡Gracias! 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 Muy buena, buena buena, menos lo he grabado, tío. Bueno, he tirado una mica lo loco. Muy buena, muy buena, muy buena. He precipitado. Muy buena, muy buena, nois, perdoneu, perdoneu, le he fallado. Muy buena. Va, chery, va. Va, titi, 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 titi. Va, titi, 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 titi. ¡Ore! ¡Ore conejillo! ¡Ore! ¡Ore conejillo! 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 ¡Olé! ¡Olé conejillo! ¡Olé! ¡Ole conejillo! ¡Olé! ¡Dela! Dele, ¡va por tu! Dele Lo bien, va, prou, 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 va, 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 seris, seris, va, ch từo Eh, eh, muy bien, muy bien, la has encontrado tú y no lo has encontrado tú Esperamos que le hagan. Ya podemos! Porque lo queremos hacer Hombre, ¿qué haces? ¿Vamos a placer, no? Va, va, muy bien. Con el 410, con el 410, ¿eh? Va, venga. Venga, va. Bueno, señores, ya lo veis. Fiochi 19 gramos. Hemos follado un antes allá. Y ahora, este la han encontrado dos veces, se la ha pasado, luego la ha reculado. Y para arriba el conejo, ¿ya habéis visto? Y este se lo dedico a mi perra, que la tengo en el coche. Que está ladrando. La verdad es que es un día triste, pero... Pero estos canallas me alegran el día. Copro para vídeo. Sí, déla. Hola, déla. Hola, guapa. Hola. Hola. Hola, eh. Hemos caído un conill, déla. Venga, venga. Venga, queremos hacer un volumen de coraje, maca, venga. Venga, hola. Estás bien cero, ¿eh? Venga, venga. 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 Venga, venga. Venga, maca, venga. Venga. Venga, vamos a hacer un volumen de coraje. Va. Muy bien, muy bien. Dela, guita. Dela, Dela. Dela, dé, dé. Guita. Guita, guita, 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 Dela. Per tu. Per tu, maca. Per tu. Vamos a hacer un vol. Vamos a hacer un volumen. Va. Vamos a hacer un vol. Vamos a hacer un vol. Venga. Aquestos ya vindran, los otros. Va, vamos. Muy bien. Muy bien, Dela. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, no te puedo dejar. No te puedo dejar. No te puedo dejar. No te puedo dejar. Ya no, no te veo. Várem. Pobreta. GoPro, para video.